¡No! Hola, muy buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Este estadio, Iván. Estoy escuchando la voz de mis compañeros Manuel Lama y Paco González, así que luego cuanto antes puedan que lo quite porque no vamos a poder estar narrando aquí seis personas porque va a ser un lío para la gente que no se está viendo, ¿verdad Miguel? ¿Tú crees que sí o no? Sí, sí, cuando llore con tres nos apañamos. Más minutos y también más tiempo para ayudar. Recordemos a la Federación de Peñas del Alcorcón con esta iniciativa también solidaria. Vamos a meterle el gol al coronavirus y lo vamos a hacer ayudando al Hospital del Alcorcón que está colaborando muchísimo, curando a enfermos y solucionando este problema que sufre nuestro país y el mundo entero. Efectivamente, como muy bien lo has dicho y atención porque ya va la primera jugada de peligro. Va a tirar el Valladolid y hay gol. Gol, 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 gol. ¡Decerro! Para adelantar al Valladolid en esta primera semifinal. ¡Qué golazo de Gualdo por toda la escuadra! Maravilloso para que Castro fuese imposible la opción de intentar atajar ese disparo y se adelanta en los primeros 10 minutos de partido el Valladolid que le pone muy complicado la eliminatoria a la Extremadura. ¿Qué te ha parecido este gol, Miguel? Bueno, pues la verdad que no es que lo has pensado. Ha pegado un zapatazo y ha adelantado un tipo en las primeras instancias del encuentro. Yo no sé, Iván, si te has fijado que estos días que estamos disfrutando de este torneo de FIFA de DH5, todos nuestros jugadores, aparte de ser muy buenos defensivamente, pero ofensivamente impecables. Impecables, casi no fallan ocasiones. No, porque defensivamente han hecho grandes partidos, pero casi ningún equipo ha dejado su portería cero en este torneo. Solo cuento, tres partidos donde el rival se ha quedado sin marcar y en todos hemos visto goles, goles, goles y más goles. Efectivamente, lo que más nos gusta del fútbol. Y allá va otra vez el Valladolid, va Sandro por la banda izquierda que busca el centro, va a encontrar a Óscar Plano que va a pegar. ¡Ah! Por encima del larguero, la que ha fallado Óscar Plano que podría haber matado. Partido en este minuto 12. ¡Qué locura de encuentro! ¿Cómo está Cerro? Desde luego que ha estado toda la mañana entrenando y jugando partidos con sus colegas para estar hoy, como le estamos viendo, on fire de Calapuerta. Es muy buen partido el que va a estar firmando el Real Valladolid. Gran torneo está firmando Cerro en este FIFA, en DH5. Pero ojo, nunca dejen este Extremadura vivo porque ha demostrado que puede luchar contra Corrientes. Y espérate porque va a haber el segundo gol. Gol, 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 gol. ¡Qué locura! Gol del Valladolid. Acaba de marcar Sandro, creo que ha sido. ¡Oh, qué golazo, por favor, por toda la escuadra! Con la derecha, inalcanzable el disparo para Casto. Se acaba de poner Cerro dos goles arriba para que Jorge tenga que remontar esto. Va a tener que dar mucho más. ¡Qué maravilla el gol de Sandro! ¡Valladolid 2, Extremadura 0! ¿Qué te ha parecido el gol, Miguel? ¿Cómo se ha revuelto en el área, Sandro? Un disparo inapenable para el portero de la Extremadura. Ha sido fantástico. Desde luego que empieza el partido muy de cara para Cerro, que comienza a tener pie y medio en esa finalísima, que hoy va a ser a las seis y media contra el rival que gane entre el Alcorcón y el Santa Marta. Acaba de tirar por primera vez en Extremadura un disparo muy alto, muy lejos de conseguir el gol. Bueno, los goles que estamos viendo en este torneo, podemos dejar claro que nuestras porterías no tienen telarañas porque van todos, todos a la escuadra. O sea, están esas porterías, esas escuadras, esos cuadraditos limpios, limpios, limpios de telarañas. Efectivamente, y es que saben apuntar estos chicos, saben dónde duele, dónde hacer inalcanzables sus disparos para que el portero no pueda hacer nada. Y va otra vez a la carga el Valladolid con Óscar Plano por la banda derecha, que hace sus filigranas en cara a Bastos. Óscar Plano que atrasa el balón para Ben Arfa. Ben Arfa que controla, que se mete en el área. Atención porque puede probar el disparo. Va a probarlo, gol. Gol, 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 gol. Madre mía, qué golazo de Ben Arfa. Qué maravilla, Cerro 3. Jorge de Extremadura, 0. Qué maravilla de gol. Es absolutamente increíble cómo está de cara a puerta nuestro compañero Cerro. Imposible. Tocó casto, pero es que es imposible con el trallazo que ha metido. Esto se pone 3-0, muy de cara para Cerro. Qué gozada de encuentro que está realizando Cerro del Valladolid. Y además todo lo que toca va para la jaula. Creo que han sido tres tíos a puerta. No se habría alguno más, pero todos han ido para adentro. Yo no sé, Miguel, cómo estás viendo esta semifinal. Porque desde luego que está siendo un dominio absoluto del Valladolid de Cerro. Así es, estos primeros minutos, el mediocentro del Valladolid está siendo un empiezanador. ¡Uy, bó! Qué disparo larguero del Extremadura que no quiere tirar la toalla y que sigue librando esta batalla. Por estar en la finalísima de las seis y media, un disparo clarísimo. Porque ha hecho de un disparo lejano una ocasión de oro. Golpeo contra el larguero y el Extremadura quiere dar más. Quiere seguir luchando por estar, como bien he dicho antes, en la finalísima del FIFA en DH5. Son ahí el clon del larguero rechazando ese tiro. Ese tiro muy atrevido y que podría haber sido el 3-1. Porque recordemos que el FIFA es el FIFA. Y tres goles de diferencia en un partido a seis minutos por parte no es nada. Y espérate porque sigue Sandro al ataque. Está dentro del área, intenta regatear y se va a salir con la suya. Aunque roba muy atento a la defensa del Extremadura que saca el balón de la zona de peligro. Y vuelve a montar la jugada el Valladolid de Cerro. Que desde luego que está disfrutando de un hermosísimo partido. Desde luego que no esperábamos para nada esta desigualdad de tramos conjuntos. Pero hay que esperar porque como bien ha dicho mi compañero Iván. El FIFA da muchas vueltas y es muy fácil. La verdad que estar rápidamente por delante y luego estar por detrás. Ayer lo pudimos ver en uno de los cuartos de final. Y perfectamente podría pasar en este partido que estamos disfrutando. Y que ya va Valladolid 3-Extremadura 0-Miguel. Sí, sí, el FIFA es lo que tiene. Bueno, el fútbol en general. En cualquier momento te puede llevar una sorpresa y en un 3-0 pasará un empate o una derrota. Así que Cerro tiene que estar muy atento. Desde luego que si ocurriese lo que tú bien has dicho del empate. Esto se jugaría a gol de oro después del partido. Que se tiene que jugar entre el Corcón y el Santa Marta. Y allá va Alegría. Que va a tener una muy buena ocasión. Pero va a ser detenida por la defensa del Valladolid. Y es que vaya muro que ha colocado ahí Cerro. Que no pasa a nadie. Que le está costando mucho a la Extremadura encontrar ese orificio en la defensa. Pucelana. Y detenido porque lo acaba de encontrar el Valladolid. Va a estar Sandro. Mano a mano anteo casto. Sandro, Sandro, Sandro. Gol. Gol, 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 gol. Para poner el 4-0 en el marcador. Qué maravilla Sandro que no perdona. Cerro 4. Extremadura de Jorge. Cero. Pues tremendo este partido. Este arranque. Esta primera parte del Real Valladolid. Está demostrando un torneo ya dicho. Con muy buen fútbol. Con muy buenas sensaciones. Y recordemos que es de los pocos equipos que ha dejado su portería. Cero fue contra el Rayo Vallecano. En octavos de final. Así que no es que marque muchos goles. Es que encima defiende muy bien. Efectivamente. Y se le está complicando ya mucho la cosa. Nuestro amigo Jorge de la Extremadura. Porque está viendo cómo se le va el partido. Cómo se le está yendo la semifinal. Pero igualmente ahí está intentando buscar un gol que le meta en el partido. Ya que como bien sabemos. Si Cerro ha marcado cuatro goles. ¿Por qué no podría hacerlo Jorge en el segundo tiempo? Desde luego que lo va a intentar. Porque aquí no se rinde nadie Miguel. Y es que está siendo un partido muy bonito. Sí, sí. El Valladolid no está dando opción a Jorge a mostrar sus lotes jugando. Porque al final está siendo una auténtica piscadora. Efectivamente. Y es que está sufriendo mucho. Porque está encontrando con mucha facilidad los huecos en la faceta. La defensiva de su equipo rival. Y como estamos viendo. Sandro está disfrutando de grandes ocasiones. Y estamos otra vez viendo una gran jugada de contraataque. Porque allá va Waldo. Que va a tocar el área en la banda izquierda. Se frena. Y es que busca otra mejor solución. Aunque va a intentar el regate. Y lo va a conseguir. Va a dar el pase atrás. Y defiende muy bien en Extremadura. Para sacar el balón e intentar seguir luchando por estar en esa finalísima que hoy va a tener lugar a las seis y media. Llegamos al tiempo de descanso. Y van a hacer un balance de estos primeros 45 minutos donde el Valladolid se ha puesto 4-0 frente al Extremadura. Pues un rodillo ha sido el Valladolid. Sobre todo con una efectividad que miraremos a las estadísticas. Pero será casi del 100%. Todo lo que han tirado ha entrado prácticamente. Pero ocasiones generadas muy claras. Obviamente. Ha sido ocasiones de manos a manos. Que se lo han guisado bien para merecer ese 4-0. Mira. Justo. Cuatro tiros a puerta. Lo tenemos en pantalla. Hace un momento lo teníamos en pantalla. Cuatro tiros a puerta del Valladolid. El Extremadura que también se ha acercado. Ha tenido un larguero. Está moviendo bien el balón con mucha tranquilidad y seguridad. Y aún queda una segunda parte que seguro que será muy emocionante. Eso es Miguel. Estaba comentando Iván que ha tenido el Valladolid 100% de los disparos. Porque todo lo que ha tirado lo ha marcado. Sí, sí. Ha demostrado una efectividad auténtica. Ahora inigualable. Inigualable. Eso es. Como está siendo la pisonadora de la que hablaba. Iván Álvarez que tiene cerro puesta con su Valladolid. Y es que va otra vez al ataque. Waldo. Para atrás para Oscar Plano. Para que intente buscar el disparo. Defiende bien el Extremadura que saca el balón jugando. Ha jugado muy bien. Ahora empieza a tocar para organizar la jugada de ataque. Para intentar marcar el gol que le meta de nuevo en el partido. Porque esto es el FIFA. Esto es FIFA en DH5. Y si quieres comentarlo con nosotros puedes hacerlo a través del hashtag. FIFA en DH5. Y mira. Puedes comentar este, por ejemplo. Asedio que está realizando el Valladolid hoy en su estadio. En el nuevo José Sorrilla frente al Extremadura de Jorge. Y es que otra vez va al ataque el Valladolid. Porque va a Benarfa. Que va a buscar el paso al hueco. Donde encuentra Sandro. Otra vez mano a mano frente a Casco. Pega Sandro. Gol, 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 gol. Madre mía de mi vida lo que estamos viendo. Acaba de marcar el quinto cerro del Valladolid. Sandro con un disparo fantástico. 5 de 5. Qué maravilla. Valladolid 5. Extremadura 0. Pues tenemos una tremenda manita. Pero lo que hemos dicho me da cosilla también por el pobre Jorge. Porque todo lo que le han tirado le ha entrado. No podemos reprocharle nada. Porque al final si todo lo que tiraste entra y tú acabas dando largueros. La moral también se viene un poquito abajo. El fútbol como bien mencionas Iván es un estado de ánimo. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo sobre el terreno de juegos. Si tiras y marcas lo vas a seguir haciendo sin parar. Como estamos viéndoselo hacer a nuestro querido amigo Cerro. Y es que Jorge no está teniendo opción alguna de marcar el gol. Que le haga meterse en el partido y empieza a ver más de lejos ese objetivo. No sé si tú lo piensas igual Miguel. De estar en la final frente al Alcorcón o Extremadura. Así es. No hemos alcanzado el minuto 60. Y la diferencia es ya de 5 goles. Y atención porque espera Miguel que ha pegado el Extremadura. Lo ha intentado. Pero el balón se ha ido fuera. Y continúa por favor. No sabemos si esta diferencia será inigualable. Pero estoy seguro de que Jorge lo seguirá intentando. Desde luego que sí. Es que esto no hay que rendirse. No hay que tirar nunca la toalla. Ni en el fútbol ni en la vida. Porque lo va a intentar Jorge. Porque va a buscar ese gol que le haga estar de nuevo en el partido. Lo hace Márquez en la frontal del área. Pero roba muy bien el muro que ha colocado Cerro del Valladolid. Y empiezan a montar el contragolpe de nuevo. Donde están Sandro y compañía esperando el balón. Es el 20 del Valladolid quien la tiene. Y toca de tacón para Oscar Plano. Donde encuentra otra vez a Ben Arfa. Ben Arfa que está siendo un dolor de muelas para la defensa del Extremadura. Y es que está costando mucho leerle las intenciones al 3 del Valladolid. Y es que la vuelve a tener Ben Arfa. Que toca para Rubén Alcaraz. Ben Arfa otra vez con el balón muy peligroso. Prueba el disparo. Fuera. Madre mía que ha servido Iván. Que ha servido. Yo creo que es la primera que se le va fuera al Valladolid. Ya hemos dicho alguna ocasión que ha tenido el Extremadura. Que no ha entrado. Pero es que el Valladolid ha sido imparable. No había forma de parar a cerro. Porque esos 5 tiros, 5 goles es algo incontestable. 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 Miguel yo creo que lo mismo que dice Iván. Este es el primer disparo que ha ido por fuera. Porque no ha sido gol del Valladolid. Sí, sí. Hemos visto 5 tiros anteriormente. 5 goles. Bueno, ahora por lo menos le deja restricar con este disparo. Y espérate porque hay gol. Gol, 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 gol. Gol de Sandro que hace el hat-trick. El sexto gol para el Valladolid. Cerro va a estar en la finalísima a las 6 y media de la tarde hoy. En el minuto 75 ha resuelto ya lo que veíamos venir. Acaba de marcar el sexto. Esto se pone Real Valladolid de 0-6. Extremadura de Jorge. 0. Aquí creemos en los milagros. Pero va a ser muy, 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 muy complicado que esto cambie de signo. Y como anécdota graciosa podemos leer un comentario que nos dejan aquí nuestros amigos en Twitch. Que dicen que el portero de la Extremadura parece que sigue confinado. Pues vamos a ver si sigue demostrándose que eso es así. Aunque puede todo mucho, puede cambiar. Es cierto que está muy complicado. Pero bueno, tampoco hay que decir que este torneo ha acabado para Jorge. Porque va a haber un tercer y cuarto puesto. Hay que todo mencionarlo a las 6 de la tarde hoy. Que va a poder definir también ese bronce. Están en ese podio de nuestro FIFA en DH5. Así que esto no va a parar. Esto va a seguir y va a ser desde luego una tarde muy bonita de fútbol. ¿Verdad, Miguel? Sí, sí, preciosa. Ya nos han regalado dos días magníficos. Y bueno, a falta de fútbol real pues tenemos esto. Tenemos esto y qué maravilla que nos hagan disfrutar tanto, tanto, como bien hemos dicho antes en el césped, como en el FIFA. Y es que acaba de tener otra ocasión el Valladolid. Y es que quiere más. No se cansa. Parece ser que ha comido algo que espero que luego me comente Cerro. Que es lo que le han dado hoy de comer. Para que esté tan activo como estamos viéndole hoy jugando a la Play 4. Bueno, ya hemos visto que por lo menos Castro no está bugueado. Que sí, los balones lo ataviesan, los puede parar. Porque ha sido la primera parada del arquero en el minuto 70 y algo ya de partido. Muy difícil, muy difícil está para una Extremadura que hasta ahora en el torneo ha plantado cara a rivales de mucha, mucha calidad. Y que está aquí por méritos propios, obviamente. Acaba de realizar un remate de cabeza que se iba directo a las manos de nuestro portero Jordi Masip. Y es que sigue atacando ahora la Extremadura. Se han cambiado los papeles durante estos últimos cinco minutos. Donde hemos visto en Extremadura más activo en las tareas ofensivas. Y a un Valladolid que le está empezando a cargar ese tremendo cansancio que han realizado los propios jugadores. Al haber anotado ya seis goles. Una maravilla lo que hemos visto a Cerro y a Cerro. Y desde luego que va a estar en esa finalísima. Y va a ser uno de los candidatos para hacerse con este primer torneo de FIFA en DH5. Miguel Casado. Sí, sí. Yo tendría miedo si no tuviese que enfrentarme a Cerro en la gran final. A ver si Jorge logra en estos diez minutos finales conseguir el gol del honor. Eso es. Como bien dices. A ver si consigue Jorge el gol del honor. Como decía mi compañero y querido amigo Miguel Casado. Y es que ahora mismo la tiene el Valladolid. Que está más cerca de marcar ese séptimo gol. Que le haga ya finiquitar y poner la guinda a un partido espléndido. Perfecto. Y es que todo lo que ha tirado lo ha metido dentro de la portería. Y es que ahora mismo estamos, como bien comentábamos antes, a esperas de lo que ocurra en esa semifinal. Que va a tener lugar en unos 15 minutos. Que enfrentará Dani Cáceres del Alcor con Tommy del Sansa Marta. Y tendremos al rival de nuestro queridísimo Cerro del Real Valladolid. Que ha tenido un dominio absoluto durante todo este partido, Iván. Yo creo que el mayor problema para Cáceres o para Tommy, si están viendo este partido, buscando algún punto débil de su rival en la final. Pocos van a encontrar hoy en el partido que ha hecho Cerro. Porque ha sido un auténtico espectáculo. Ofensiva y defensivamente. Y espérate porque la va a tener el Extremadura que va a probar el disparo. ¡Qué lástima! El disparo de Nono que se va rozando la cepa del poste. Lo intentó Jorge marcar el gol del honor. Y no lo ha conseguido porque el disparo se ha ido lamiendo la cepa del poste. Minuto ya 91. Le queda esto uno y atención porque la va a tener el Extremadura. Va a pegar gol. Gol, 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 gol. ¡Oh, es fuera de juego! ¡Qué lástima! Porque había sido la definición perfecta la que había ejecutado Jorge del Extremadura. Y podría haber marcado y maquillado ese resultado. Haberlo puesto 6 a 1. Pero esto no, esto ya va a acabar. Y se va a quedar con el 6 a 0 si no lo evita antes el Valladolid. Porque otra vez va corriendo Oscar Flano por la banda. Se mete dentro del área. Va a probar encontrar un buen centro. Pero bien, defiende muy bien el Extremadura. Y se acaba el partido. Primera semifinal acabada. Valladolid de Cerro 6. Que va a estar en esa final. Jorge del Extremadura a 0. ¿Qué os ha parecido el partido, Iván? Pues un auténtico partidazo. Pero no montéis un circo porque os crecerán los enanos. Ya hemos visto ese gol al final que salvaba la honra. Y era en fuera de juego. Ha habido un larguero. Ha habido de todo. Hoy todo de cara para el Real Valladolid. Que ha hecho un partido tremendo. Pero es que la cruz se ha cebado con un Extremadura. Que algún golito han merecido también. Como bien dices, Iván. Estoy completamente de acuerdo. Miguel, ¿qué te ha parecido el partido? En efecto, como decís, el Valladolid ha sido una atentita presentadora. Desde el principio no a la respuesta de la Extremadura. Y ha pasado totalmente por el partido. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Dentro de nada va a empezar la segunda semifinal. Entra el Corcon y el Santa Marta. No os lo perdáis aquí en Paula FM en tweets. Porque estamos todos juntos para marcarle gol al coronavirus. Un saludo para todos. Nos veremos en la semifinal. ¡No!